El colectivo Alaba sin Garoña ha convocado una concentración el sábado a las 12 y media frente a la Diputación bajo el lema Garoña Ichiora y no más excusas. Tras el terremoto y el tsunami que han provocado el gravísimo accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima, Alaba sin Garoña exige el cierre inmediato de la central burgalesa situada a 40 kilómetros de Alaba. La petición concreta y exacta es la que hemos hecho siempre, pero ahora más alto que nunca, que es el cierre inmediato, primero por preventivo inmediato y después por supuesto definitivo de la central nuclear de Garoña, sin esperar ni un solo mes, sin esperar al 2013. El colectivo ha recordado que la central de Garoña es del mismo año, 1971, y de la misma tecnología que uno de los reactores que sufre graves problemas en Fukushima. Que hace años cuando planteamos que Garoña había cumplido su ciclo de vida útil, se nos recordaba que había dos centrales en el mundo que tenían la misma edad que Garoña, la misma tecnología y se guían en activo. Bien, esta es una de ellas, Fukushima. Tanto Garoña como el reactor de Fukushima entraron en servicio hace 40 años. El epicentro de ese terremoto, que dio lugar a los sucesos que todas y todos conocemos, se produjo exactamente a menos de 40 kilómetros de dos centrales nucleares y Fukushima está a más de 124. Es decir, está más del doble de otras centrales nucleares más cercanas. Y la que está generando este desastre nuclear es precisamente Fukushima. ¿Por qué? Porque es una central construida exactamente, su puesta en actividad fue en el año 71, fecha que recordamos muy bien en esta iniciativa, porque es exactamente la fecha de puesta en funcionamiento de Garoña. El sistema de contención es exactamente el mismo. Los materiales se produjeron iguales incluso la empresa contratada para llevarlos adelante. Es decir, no son dos centrales nucleares gemelas, por no decirse a mesas, por hablar, ¿no? Unidas por la matriz de su inseguridad. El gobierno del PSOE se ha comprometido a cerrar Garoña en 2013, tras 42 años de actividad. Sin embargo, en los últimos meses han surgido iniciativas para mantener la central hasta 2019. Os vamos a recordar que de esta iniciativa hemos denunciado las tres veces que el PSOE ha incumplido su compromiso de cierra de la central desde las elecciones de 1992. Tres veces sucesivamente, cuando cumplía 25 años que se planteó cerrarla. Por lo tanto, parece que esa palabra para nosotros no es precisamente la mejor. Aragaso en Garoña ha recordado que gobiernos como el alemán y el suizo han comenzado a reemplatearse su política nuclear tras el desastre de Fukushima. En España el gobierno ha anunciado que revisará la seguridad de las ocho centrales en funcionamiento.